Hola a todas y a todos, aquí estamos en Úbeda, un verdadero placer estar aquí en este festival maravilloso, esta ciudad fantástica, súper bonita, así que esta noche en Timeless Eldiva. Triste noticia, a los 53 años se apagó la vida del reconocido cantante español Carlos Marín en un hospital de Reino Unido. Varios medios de comunicación se han encargado de hacer público el sorpresivo fallecimiento. Según varias fuentes, le fue difícil recuperarse luego de agregarse a la lista de COVID-19. Marín, quien estaba vacunado, se mantuvo luchando por su vida durante varios días en la unidad de cuidados intensivos. Deja un inmenso vacío en sus familiares, colegas y seguidores. El grupo musical, al que perteneció por años, hizo un comunicado de esta lamentable pérdida. Con gran pesar, les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Eldivo y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. El cantante nacido en Alemania e hijo de españoles dejó su huella en las telenovelas mexicanas. Pues su elegante voz tuvo una participación especial en producciones como Sortilegio, Mi corazón es tuyo y Las Amazonas. Su carrera inició cuando apenas tenía 12 años, pues con esa edad ya había hecho público su primer disco. Desde entonces, su vida empezó a dar un giro rumbo de la fama. En el año 2003, entró a formar parte de Eldivo, encajando perfectamente con sus compañeros, permaneciendo por más de 16 años. La última aparición del cantante en sus medios fue solo dos días antes de caer internado, pues en sus redes sociales dejó unas fechas de sus próximos compromisos con Eldivo en los Estados Unidos, Dallas y Florida para el próximo mes de febrero. Como era de esperarse, sus fanáticos se mostraron llenos de nostalgia en sus redes por lo sucedido. No puedo creerlo, el más bello para mí, mi sentido pésame, de verdad me duele, me encantaba. Qué horrible noticia, me da muy duro, soy muy fanática de Eldivo. Qué tristeza, una gran voz, Dios lo tenga en su reino. Eldivo no es Eldivo sin ti. Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer, no es justo, no puedo creer que ya no te veré. Te fuiste sin decir adiós, siempre llevaré tu voz en mi corazón. Vuela, alma bella, en busca de la libertad. Mis condolencias para la familia y fuerza para Geraldine La Rosa y Scarlett. Nuestro equipo de trabajo lamenta esta pérdida y envía condolencias a sus familiares.